Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Que vamos a hacer ahora? El día de hoy Mario se nos tocó un día en la playa Pero a relajarnos un poco Tratando de hacer yoga Mario Si, yo descargue unas imágenes de Google Maps De Google Maps De Google A ver si podemos intentar hacer yoga Porque yo nunca en mi vida he hecho yoga Yo tampoco Mario, mucho menos Primera posición Mario Vamos a empezar con la más fácil No piensen que es Kamasutra No, es posición de yoga Mario Y va a ser posiciones en pareja Como somos y Paul pareja Varios nos han preguntado si somos pareja Pero no, somos una pareja Pero hermanos Mario Yo pienso que vamos a iniciar con la primera Con la más fácil, ahí va Mira, esa Eso está muy fácil Mario Pero vamos a empezar de poco a poco, primero esa Muéchate bien, esa sí Así 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 con este Así Así, pero Ah, está fácil esa El 4 Así Lista Ahí se ve Esa sí la cumplimos con esa Esta se estuvo demasiado fácil Mario Vamos con esta Les voy a aventar esta también Vamos Esta Esa está difícil Mario Vamos Dale y podemos Es por el enfrente Agárrate las manos Comenta la guerra Ay, amiga Así Porque así 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 Pero más disparado Ah, no Ah Sí 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 Pudimos Ya estoy completando Vamos 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 Fíjate No tenemos No tenemos No tenemos No tenemos No tenemos No tenemos Esa está fácil Mario me imagino A la demás Personas en la playa Como diciendo Y estos locos Que están Haciendo Vamos Vamos a subir de nivel, Paul, eh. Esta. Adiós va a dejar la imagen, vamos a hacer esta. Yo digo que tú abajo o yo abajo, Mario. Tú abajo. Yo abajo, porque no me va a poder Mario. Es lagartija, Paul, y yo arriba lagartija. Si no te aguanto, me voy a dejar caer. Dale, dale, Paul, dale. Lagartija. Puedo muertes los brazos, Paul, puedo muertes los brazos. Dale, me voy a cantar. Estirate bien. Ahí, foto, captura para que nos, así. Vamos tres, Paul. Vamos tres bien, tres bien. No puedes, estás fuerte, Paul. Quiero hacer una lagartija, pero no pude con el que fuera. Para que nos vean como la imagen. Vénganse, vénganse a hacer una posición de yoga, vengan. Una posición de yoga. Una posición de yoga, van a ser. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuatro, cuatro, cuatro. ¡Que sí! ¡Hijo! 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 ¿No se firme este? A ver. ¡No te puede ir! No, va a rebate. ¡No te puede ir! Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡No te vente! 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 Ahí va, ahí va Ahí va A ver, yo, yo, yo No mames, ya me canse A ver, yo bajo Súbete arriba La gatija es la inversa Le salió perfecto Tómenle una foto ¿Listo? 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 ¿Lo quieres? ¿Tú puedes o no? Tú puedes, tú puedes Sí se puede ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Cómo va? Séntate, güey A ver, güey ¿Cómo es la que de repente? ¿Cómo ahora, güey? ¿Lávalo? 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 ¿Llávalo? ¡Sí se puede! Ahí está, ahí está, ahí está Es la foto No, estira bien los pies, ¿no? Ay, güey Ahí está Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede Y pues ahí en la cámara díganos de dónde vienen ¿De Tapalpa? ¿De Tapalpa? ¡De Tapalpa! ¡De Tapalpa! ¡Sí se puede! ¿Les gustó Vallarta o no? Sí, claro, bonito. ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? Apenas un poco llegando. Estuvieron empezando las vacaciones. Sí, sí. Un saludo que quieran mandar. Saludos para mí. Seguimos también aquí andamos. Saludos a Tapalpa. Saludos a Tapalpa. Como vieron aquí, unos turistas de aquí de Tapalpa, son vecinos. Son vecinos, son de Jalisco, Tapalpa, Jalisco. Nunca había escuchado, Mario, ese lugar, pero qué chido que estén aquí. Y pues miren, participaron aquí con nosotros. También lo intentaron al igual que nosotros, no les dio pena, Mario. Vamos a continuar con nuestra rutina. Así que a relajarnos, Mario. El modo Superman, va a ser el modo Superman. Sería... A ver. Vamos a hacer esto, sal a mi pie. Espérame. Ay, no, me voy a caer. No. Estás muy arriba, Mario. Espírate. No, espírate. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Más, 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 más. Yo te agarro, yo te agarro. Más adelante. No. Abdomen, abdomen. Para adelante. No te suelto. No te suelto. Confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. No, no pude. No, no pude. Creo que sí está difícil. Mario no pudo con el abdomen y yo no pude con su pezón. Definitivamente, ahí sí fue un fe. Ya fallamos. Sí, ahí sí lo pudimos, Mario. Fíjense que sí se cansa uno. Sí se cansa bastante. Según es relajante, Mario, pero mil respetos para los que de veras hacen yoga profesionalmente, Mario. Mira, vamos a hacer esta. Ya vamos a subir el nivel. Está bien. Ahí les voy a poner a cuál vamos. Ajá, exacto. Así. Ajá. Rápido, Mario. Más inclinado. Más para arriba. Espérame. Si pudimos o no. No sé. Es una fuerza, Mario. Miren mi brazo. Se esquina nomás. Según yo estaban ya bien inclinado. Me intentas tragar tierra, po. No. Siguiente posición. Esa estuvo difícil, Mario. Vamos. No lo cumplimos este oficio. No. Creo que no. Ahí vamos a ver. Bueno, la expectativa y la realidad. Vamos a darle. Tú eres sentado. Yo sentado. Yo escojo las bases. Ah, para que vean. Yo no creo que pueda hacer lo difícil. Está bien. Vamos a hacer esa. Voy a hacer. Y tú vas a levantar las manos, eh. No. No, güey. Güey. ¿Cómo le vas a hacer? Tienes que levantar. Dentado. Es que me empujó para atrás como cama. Agárrame los pies. Güey, no. Así no. 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 Te vas a levantar con mi peso. Ay, no. 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 No nos debe de vencer esa. No. Sí debemos de lograrlo. No. Ni siquiera mal hecha, pero lograrlo, Mario. Exacto. Ah, no me pongo la bola. Ah. Así. Sí. Sí. Súbete. Súbete. Ah, mi pie. Poquito más y lo logramos, padre. Solo faltó que se subiera a mis pies. Sí canso hacer yoga, eh. Yo pensaba que no. Ay, mi respeto para los que hacen yoga. Sí, lo vamos a lograr, Paul. ¿Sube los pies más alto? ¿Qué fue? ¡No! 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 ¡Uff! ¡Uff! De plano, esa sí ya no pudimos. A lo mejor así la dejamos. Mario estaba haciendo posiciones de lucha libre. No manches, Mario. Creo que les fallamos en esta, Mario. Va a ser la última. Ah, exacto. Yo sentado, Mario. Esta va a ser la última y ahí se lo vamos a dejar. Sí, exacto. Y si ustedes gustan, practiquenlo también en su casa, Mario. Tienes que agarrar aquí de la cintura. ¿Tú sabes de subir aquí, eh? Ajá. ¡Súbete! ¡Cuánto pan! ¡No! ¡Una! ¡Súbete, el otro! ¡El otro! ¡Súbete! ¡No! 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 ¡No es trampo! ¡Bien! ¡No seas... no seas... no seas... ¡No seas... no seas... Ya la damos por allá. Por vencida, ya. ¡Súbete, sube! ¡No! ¡Súbete! Ya te digo cuando te tire. ¿Yo te digo cuando te tire? ¡No! ¡Un poquito más! ¡Así es! Ya te lastima, ya que te tenga arriba. ¿No te... no te lastima? ¡No! Ok. Dale. No se puede. La tengo perdida Una más No se puede Hace rato nos mantuvimos Agarra tu astieta No puedo No puedo, de plano no puedo Le da miedo A ver yo adelante Súbete Súbete Me agarro así No, 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 tú me agarro Si se puede, ya vi que si se puede Dale, dale Ya vi que soy muy malo para el yoga Creo que no lo hacemos para el yoga, Mario Y pues bueno, espero que les haya gustado este video Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos en Instagram Porque va a parar por aquí Exacto, y también vayan a seguirnos en Facebook Que ahí estaremos subiendo videos Y si, porque ya queremos llegar a 10 mil paul Sí, apoyennos Apoyennos, hijos, denle like y suscríbanse Y fíjense que el yoga sí canso, Mario Y mi respeto para todos que hacen yoga Sí, la neta sí, yo no sé cómo llegas Y pues bueno, vamos, get me fast Y vamos hasta el siguiente video 144.6 마지막 5 4 6 7 18 9 10 14 15 15